Buenas tardes, soy Javier Gómez. Este es mi primer millón de vacilos. Yo solo quiero pegar en la radio. Yo solo quiero pegar en la radio. Estoy ya cansado de estar endeudado, de verte sufriendo por cada centavo. Dejémoslo todo y vámonos para Miami. Voy a lo que voy, volverme famoso, la vida de artista, vivir de canciones, vender ilusiones que rompan diez mil corazones. Yo solo quiero pegar en la radio para ganar mi primer millón. Para comprarte una casa grande en donde quepa tu corazón. Yo solo quiero que la gente cante por todos lados esta canción. Desde San Juan hasta Barranquilla, desde Sevilla hasta Nueva York. Apenas lleguemos, nos vamos Emilio. Tengo un amigo, amigo de un amigo. Con línea directa al cielo de tantas estrellas. Después andaremos de aquí para allá con Paulina Rubio y Alejandro Sanz. Tranquila, querida, Paulina solo es una amiga. Yo solo quiero pegar en la radio para ganar mi primer millón. Para comprarte una casa grande en donde quepa tu corazón. Yo solo quiero que la gente cante para ganar mi primer millón. Para comprarte una casa grande en donde quepa tu corazón. Yo solo quiero pegar en la radio para ganar mi primer millón. Para comprarte una casa grande en donde quepa tu corazón. Yo solo quiero que la gente cante para ganar mi primer millón. La dedico. Ya córtele, ya córtele. Échale pa'lante y échale pa' atrás. Échale pa'lante y échale pa' atrás. Fiesta, bicicleta. Salir a rumbear sin pensar en la cuenta. Comprarte un vestido de Oscar de la Renta. Opa'lante y échale pa' atrás. Tranquila que ahí viene mi primer millón. Y como digo yo... Yo solo quiero pegar en la radio. 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 Yo solo quiero pegar en la radio para ganar mi primer millón. Para comprarte una casa grande En donde quepa tu corazón Yo solo quiero que la gente cante Por todos lados esta canción Yo solo quiero pegar en la radio Para ganar mi primer millón Para comprarte una casa grande En donde quepa tu corazón Gracias por ver el video